¿Y Darth Vader? En realidad está en etapa de Anakin, pero... Ah, va a ser... ¡Lordaícer! ¡Que me dejes, el instructor! Hoy les traigo un video especial para hablar sobre lo que es el mundo de Star Wars. Como ustedes sabrán, podemos dividir lo que es Star Wars en tres eras. La era de la República, la era del Imperio y la era de la Nueva República. Ahora, en lo que es la primera era, la era de la República, teníamos a lo que es la República, y a los separatistas. La República es una institución política que ha existido por más de mil años y era la que dominaba toda la galaxia, pero la cual se basa a través de un parlamento representativo. Entonces elegían a personas que representen a los diferentes planetas y en el parlamento se tomaban decisiones. Es una república. Pero en el parlamento había un canciller que era elegido por cada uno de los senadores y era el representante o el líder de lo que vendría a ser la República y el parlamento, que en su momento fue seleccionado Palpatine. Y por otro lado tenemos a los separatistas. ¡Ay, que sos separatista vos! Después de lo que fue la crisis en Nahu, muchos planetas agarraban y se intentaban independizar de la República. Y ellos eran considerados los separatistas. Lo que es la Federación de Comercio era como la entidad que financiaba, o era reconocida como que financiaba a los que eran los separatistas y eran los que mayormente traían corrupción al Senado y al Parlamento. Aparte de lo que son estas eras, también teníamos lo que es la Orden Jedi y la Orden Cid. ¡Uy, me veo lento! Los Jedi buscaban mantener la paz y la democracia en toda la galaxia. Y el Cid tenía como objetivo eliminar a los Jedi y ser el líder de la galaxia. ¡Vamos todavía! Luego de lo que fue la primera era, la era de la República, pasamos a lo que es la segunda era, que es la era del Imperio. En donde vamos a tener al Imperio y a la Alianza Rebelde, que eran los oprimidos. Bueno, el Imperio, a diferencia de lo que era la democracia republicana, que tenían, es una dictadura, en donde el poder reside en una persona que es el emperador. Y por otro lado tenemos a la Alianza Rebelde, los oprimidos que luchan por el bien de la democracia. Entonces ellos van a luchar contra el Imperio para poder reestablecer la democracia como sistema de poder. Y después tenemos la tercera era, que es la era de la Nueva República. Entonces vamos a tener la Nueva República, la Primera Orden y la Resistencia. La Nueva República, tras la victoria militar que tuvieron en Endor, se instaura lo que es un gobierno democrático, llamado la Nueva República, claramente, ¿no? Y se firmó un tratado de paz, un pelo. Y firmaron tratados de paz para que, bueno, no haya tanto lío en la claxia. Como todo lado de luz tiene su parte opuesta en oscuridad, también surge lo que es la Primera Orden. La Primera Orden surge de los restos que quedaron del Imperio, surge como parte de la Nueva República, pero con tanto poder militar, y con tantas ansias de poder por aquí, un poquito de poder por allá, un poquito de poder por acá, van a generar planes para poder apoderarse de la galaxia. Entonces ahí aparece la Resistencia, que esta va a estar dirigida por el general Leia Organa, en donde ellos van a ser los rebeldes, que no van a responder a ningún gobierno, ellos van a pelear por su propia cuenta, son muy preocupados por el crecimiento de la Primera Orden, y tienen miedo de volver a caer bajo el Imperio, entonces ya como, bueno, vamos a matarnos ahora, así, bueno, no nos matamos después. Pero bueno, básicamente estas son las tres eras que podemos encontrar reflejadas en las películas canon de Star Wars, y más o menos esos son los personajes como para que puedan entender un poco. Tiene mucho que ver con lo que ha pasado a nivel mundial, así que como que, si lo pensas así, podés como entender un poco más de qué vamos. Pero es una lucha constante de poder, y toda parte de luz va a tener su contraparte en oscuridad. Por eso, si muere alguien supremo en oscuridad, como es Snow, debe morir alguien supremo, su igual en luz, como Luke Skywalker. Nada, este razonamiento lo tenía pensado, y bueno, quería comentarlo en algún lado, y me tuve mejor idea que comentarlo ahora. No sé qué piensan ustedes. Pero todo lado oscuro tiene su contraparte en luz. El lado oscuro tiene a Kailo Ren, y su contraparte... es Rey. ¿Se me cuenta? Es todo un Shin Yunshan. Qué profundo me ha analicido, ¿no? Los mate. Los mate. Bueno, patitas, esto fue todo por ahora. Espero que hayan entendido un poco más, hayan comprendido un poco más, se hayan interesado un poco más de qué va Star Wars. ¡Ea! Sí, ¿te gustó la lucha? La lucha por el poder, vamos. Bueno, así que espero que les haya gustado. Saben que se pueden suscribir a Facebook, a Twitter, a Instagram, y a YouTube, donde están viendo este video. Patitas, los amo a ño, o, 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 o. Cuidado, cuidado, da, que el imperio contraataca. ¡El imperio contraataca! A mal, pues no. ¿Eso es un separatista, vos? No. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.